Así es, fue un gran ejemplo. El Senado escuchó en audiencia pública las peticiones, inquietudes y sugerencias de escritores, editores, compositores y bibliotecólogos, entre otros, sobre el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre los derechos de autor, una norma que busca protegerlos a nivel mundial. Con el fin de proteger y garantizar la propiedad intelectual, las obras literarias, el teatro, la música y los proyectos audiovisuales, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la reforma a la ley de derechos de autor que rige desde 1982. Este proyecto termina de garantizar y amplía y coloca a la Colombia con los estándares internacionales en efecto de garantía. Por ejemplo, los años de garantía de una producción de los UBS, 30, 70 años. Los artistas se mostraron agradecidos con las modificaciones, ya que protege a los autores en sus composiciones y obras escritas, evitando la piratería y el plagio. ¿Qué beneficios estaríamos hablando? Nuestro llamado es a que se apruebe tal como está redactado y conscientes de la potestad del Congreso en introducir mejoras o modificaciones al mismo, solicitamos las mismas sean acordadas con nosotros que somos los directamente afectados. La modificación de la ley cumple con lo pactado por Colombia en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2012 y las actuales exigencias para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. A todos los escritores, autores, cantantes se aumenta la protección de esos derechos que tienen sobre sus creaciones. El derecho de autor otorga una protección a nivel mundial sin que se requiera realizar ningún tipo de registro porque dicha seguridad nace a partir de la misma obra literaria, cultural, musical y audiovisual. Viajando de aquí para allá